¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, dale! ¡Dale, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, Sergio! ¡Yo me quedo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, caña, coño! ¡Disfruten, disfruten! ¡Ja, ja, ja! ¡Casi es de la mañana! ¡Qué sueño tengo un domingo! ¡Vamos! Bueno, a San Juan de la Rambla Bueno, se acabó la cicloturista de San Juan de la Rambla Su segunda edición Con un recorrido en parte igual al de La Guancha Pero en sentido inverso Con un tramo de asfalto en medianía muy bonito, la verdad Con un reto Que era subir hasta el Pino Llorón Desde abajo Desde un poquito por encima del mirador del asomadero Y la verdad es que ha estado muy bien Muy divertida, entretenida Pequeñita Setenta y pico participantes Porque tuvieron que cambiar la fecha Y de los que estaban inscritos Pues algunos no pudieron asistir Tal es así que incluso hoy Hasta media hora antes de empezar Se podían inscribir Cumplieron el objetivo Recogieron tres cestitas de productos de limpieza Para asuntos sociales No es que les vaya a dar para mucho Pero algo apañará Todo el mundo trajo su bolsita con su producto Creo que la valoración final es ¿Qué repetiría? Y recomendaría a todo el que le guste Y le encante Y conozca la cicloturista de La Guancha Que se haga también la de San Juan de la Rambla Le ponen Igual que pasaba en La Guancha En San Juan de la Rambla Le ponen mucho corazón Muchas ganas Mucho trabajo Mucha voluntad Creo que merecen que Los globeros y todo el mundo Le eche una mano Una cicloturista Que a mí me pareció bastante dinámica Había paradas Pero las paradas Claro, éramos un grupo no muy grande Nos regrupábamos relativamente rápido Creo Excepto en la subida del Pinoyerón Creo que lo único que puedo decir Al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla A su concejala de deporte A todas las personas jóvenes Que habían allí Organizando y encargándose De que todo funcionara Cosa que me encantó Es felicidades Felicidades por el trabajo que han hecho Próximo año Todo el que vea este vídeo Que está en Tenerife Tiene que venir a San Juan de la Rambla A la cicloturista Y voy a pasar lista Lo que me espera Fudena Madre mía La Franca ¿What? Seguактер Lo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.